Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, la historia de una intriga, el envenenamiento de la familia Gálvez. Como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el rey Carlos III de España tenía una forma muy peculiar de deshacerse de aquellos que le estorbaban o que le eran incómodos en sus decisiones políticas. Como fue el caso de la expulsión de la orden religiosa de la compañía de Jesús. Los jesuitas mejor conocidos de todos los dominios del imperio español por oponerse a sus políticas en el año de 1767. No fue la excepción con personajes políticos de renombre que ocuparon el virreinato de la Nueva España, el cargo de virreyes, y por ese motivo cuestionaban las políticas de su majestad, el rey Carlos III. Tal fue el caso de Matías de Gálvez, quien gobernó la Nueva España de 1783 a 1784, muriendo misteriosamente, siendo víctima de dolores en la vesícula biliar, vomitando bivis verde, un padecimiento que se presupone fue envenenado por orden de Carlos III. Posteriormente, a la muerte de don Matías, asume el cargo el hijo de Matías, el hijo de este, Bernardo de Gálvez, quien ocupa el mando del virreinato de 1785 a 1786. A diferencia de Matías de Gálvez, Bernardo tenía tras de él una gran trayectoria militar y política. Como político, había ocupado el gobierno de la provincia de Luisiana, cuando este extenso territorio, hoy parte de los Estados Unidos de América, pertenecía a la Nueva España en una de las tantas entregas que los reyes de Francia, España, Inglaterra, hacían sin ton y son del territorio americano a otras potencias. Es en esta calidad como gobernador de la Luisiana que pertenecía a la Capitanía General de Cuba, que a su vez dependía política y administrativamente de la Nueva España, que ayuda a concretar la independencia de las trece colonias inglesas americanas en contra de la Gran Bretaña para conseguir así su independencia. Esta guerra, sabemos que se llevó a cabo de 1776 a 1783. Por este gran hoja de servicios o currículum, como le llamaríamos hoy en día, es que el rey Carlos III lo designa y rey de la Nueva España tras la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, Carlos III fue hecho creer que Bernardo de Galvez deseaba independizar a la Nueva España y convertirse en rey del país que de la independencia naciera. Esta teoría o esta intriga tomó fuerza cuando el virrey Galvez mandó construir en la cima del Cerro del Chapulín un gigantesco castillo medieval, el actual castillo de Chapultepec, el cual sus enemigos pensaron que iba a ser una fortaleza militar para desde ahí controlar a las tropas virreinales y levantarse en armas contra el gobierno español, declarando la independencia del virreinato americano. Además de que una vez conseguido su propósito, Bernardo de Galvez y su familia se quedarían a vivir allí y él se coronaría como rey de México. Sin embargo, la verdad es que lo que este castillo pretendía es ser una especie de casa de recreo, casa de descanso, de reposo para los virreyes novohispanos, ya que como bien sabemos el castillo está asentado en medio de un bosque. Por esta razón, al igual que su padre, Bernardo de Galvez empieza a ver deteriorada su salud, dolores muy fuertes en el vientre, debido a los malestares en la vesícula biliar, vomitaba vascas verdes, agregó tal que ya ni siquiera podía tenerse en pie ni firmar documentos, hasta que finalmente moriría en 1785, 86. Lo mismo sucedería con sus parientes a José de Galvez, quien fue visitador de la Nueva España, y es a él a quien se le debe la división del virreinato en intendencias, así como la creación de los virreinatos de Nueva Granada, Río de la Plata y el Perú, ya que durante el mandato de la dinastía de Luzesburgo solamente eran dos los virreinatos que había en América, el virreinato de Nueva España que abarcaba de la Alta California hasta Costa Rica y el virreinato del Perú que abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. Esta división en intendencias fue para tener una mejor administración política del extenso territorio novo hispano. Además de que don José de Galvez, pues era visitador y presidente del Consejo de Indias, que era el organismo de gobierno encargado de la administración de los asuntos de las colonias españolas en América. En cuanto a Lucas de Galvez, había sido gobernador de la intendencia de Yucatán, muriendo también asesinado por orden directa de Carlos III, dado que don Lucas había tenido diversos conflictos con españoles y criollos ricos a los que no les gustaba su forma de gobernar. Es así que toda la familia Galvez muere de una manera muy misteriosa, pero siempre bajo la estela de una muerte violenta, presumiblemente por asesinato ordenado por el rey Carlos III, como bien lo dice la esposa de Bernardo de Galvez, la marquesa inglesa Felicitas de Saint-Marc-Saint, quien en su diario deja estipulado esto. Casualmente, doña Felicitas fallece en el año de 1787, de la misma forma misteriosa en que murieron su esposo, su suegro y sus cuñados. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico JJVT1984.com, me pueden seguir a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, de mi página Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi número WhatsApp, 477-2477-110. Me pueden leer todos los jueves en el Día Digital Verdez, Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y todos los viernes en el Día Digital La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video, y suscribirse a mi canal de YouTube, para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.